Soy Rubén de Mirjian y esta es la segunda parte de Parabicini, el regreso del águila y el cóndor, la hora del tiempo gris. Muchas gracias. El pájaro de luz de la joven argentina iluminará al mundo en caos. Los dos lados como uno solo, el cóndor y el águila. Cuando el águila del norte vuele con el cóndor del sur, el espíritu de la tierra volverá a despertar. Elevación de la tierra, gloria a Cristo. Aves de alejados planetas traerán a la tierra en el final de finales la enseñanza de una diferente civilidad. El hombre será entonces en la cuarta dimensión. La antigua profecía del águila y el cóndor es una hermosa e interesante leyenda que revela los cambios futuros en nuestra sociedad. No es solo un mensaje para el futuro y los cambios que están obligados a pasar, pero también dice lo que sucedió en el pasado y cómo las sociedades humanas se dividieron en dos caminos. Cuenta la historia de un conflicto, pero también paz y reunión. Decíamos dos caminos, el camino del águila y el camino del cóndor. Y también decíamos que traerá paz y reunión. Se dice que en el principio Dios creó el sol y la luna y con ella nacieron el águila y el cóndor. Con tal fuerza que el águila y el cóndor hicieron que América del Norte y América del Sur se unieran formando la parte central. Tres Américas, oral por el mañana, el águila en la parte norte de América, mientras el cóndor en la parte sur. Ambos pueblos deben insistir en la unión de estas aves para que comience la era espiritual, que es allá de la unión de ambas. Los antiguos nativos americanos creen que los seres humanos se dividieron en dos grupos. Un grupo siguió el camino del águila, el otro el del cóndor. Las profecías hablan de los cambios que se producirán en el futuro cercano. Ambas de estas magníficas aves son poderosos símbolos de la mitología americana. El águila representa el norte y se asocia con la energía masculina y el enfoque de la mente. En cambio el cóndor está representado por el sur y está profundamente conectado a la energía femenina y a la suavidad del corazón. ¿Pero qué dice la profecía? La profecía habla de un nuevo nivel de conciencia de la humanidad que será en este futuro cercano. La profecía del águila y el cóndor es un mensaje de dos mil años para el futuro. De acuerdo con John Perkins, autor de bestsellers, sobre estas aves, cada 500 años hay una era de conciencia cada vez más iluminada. La cuarta conciencia se inició en la década de 1490 y el quinto se inició en la década de 1990. Y es aquí que vine a jugar por la vecina y con el cinco, con los cinco. Pues el cinco es una etapa de la era sobre el paso de la oscuridad a la iluminación que tendrá este continente unido. Y acá están los cinco, que serían las etapas, los 500 años, y dice, luchas finales al cinco del mes, cinco del año, cinco con los cinco días y las cinco horas y faltan cinco para la iluminación. Seguimos con la siguiente, luego de la gran conflagración, el mundo volverá a su marcha y entonces se revelará en forma el quinto poder de la pura fase espiritual. Por ellas serán las cinco partes aunadas bajo el brillo del bien. El año 2002, 2020 y en adelante, será el principio de la era del amor. Todo ser se amará sin concuspicencia. El hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber. Almas nuevas llegarán a poblar la tierra. Todas serán superiores trayendo la quinta dimensión. Se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios. Durante la cuarta era, que también habla para el cine, el pueblo del águila y el pueblo del cóndor se juntan de nuevo. Y el águila sería tan fuerte como para llevar prácticamente el cóndor a la extinción, pero no del todo. La quinta era representa un nuevo nivel de conciencia de la humanidad. Durante este tiempo, la gente va a volverse a unir. La quinta era crearía un portal para que el águila y el cóndor vuelen juntos en un mismo cielo. Se aparecen y creen una nueva descendencia, una mayor conciencia humana. Decíamos el águila del norte, el cóndor del sur. Y acá nos dice Paravecini, el ermitaño joven del norte que viaja hacia el sur. Llega la isla, soy porque soy, porque fui y porque seré. Soy porque soy amor y le traigo. Veamos las coincidencias de la unión de estas dos partes del continente, del sur y del norte, y la comparación del ave con el ser que trae amor que vendrá a esta zona. Como la profecía del águila y el cóndor. ¡Suscríbete al canal!